Santos vs América. ¿Cuándo y en qué canal ver la jornada 5 de la Liga MX en un partido de equipos necesitados del triunfo? Santos Laguna recibirá este sábado al América en actividad de la jornada 5 del clausura 2022 de la Liga MX, por lo que se espera un duelo emocionante y muy disputado en el TSM Corona de Torreón. Santiago Solari y sus pupilos se encuentran bajo la presión debido a la mala racha del equipo en lo que va del certamen, pues no han sumado victorias y ligan dos derrotas consecutivas en el Estadio Azteca. Las Águilas marchan en el lugar 16 de la clasificación con apenas un punto en su cuenta, producto de un empate y tres descalabros, ya que tienen un partido pendiente ante Mazatlán. Los de Coapa sufrieron en la cuarta fecha tras caer 3-2 a Teatlético de San Luis, por lo que llegan con la moral abajo. Por su parte, los laguneros tienen la oportunidad de recomponer su camino en casa, pues con una realidad similar a la de su rival en turno disputarán los tres puntos hasta la muerte. Aunque tiene el mismo número de unidades que los capitalinos, Santos es el penúltimo por la diferencia de goles. Pedro Caicina registran tres compromisos perdidos y un empate. Si el sabor del triunfo en lo que va del clausura 2022, motivo por el cual también está bajo presión en el inicio de su nuevo proyecto al frente de los del norte. ¿Cuándo es el Santos vs América? El partido entre Santos y América se jugará este sábado. 12 de febrero y el silbatazo inicial se dará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México. Santos vs América fecha, sábado 12 de febrero horario, 21 horas, tiempo del centro de México lugar. TSM Corona donde ver el Santos vs América 2DN y Azteca 7.